Definición de correas Se conoce como correa de transmisión a un tipo de transmisión mecánica basado en la unión de dos o más ruedas sujetas a un movimiento de rotación por medio de una cinta o correa continua la cual abraza a la rueda ejerciendo fuerza de fricción suministrándole energía desde la rueda motriz es decir, las correas son cintas cerradas hechas de caucho u otros materiales se usan para transmitir el movimiento de rotación entre dos o más ejes y transmiten la potencia de un punto a otro estas sirven para mover máquinas Tipos de correa y sus usos Correas planas Se caracterizan por tener la sección transversal como un rectángulo estas fueron el primer tipo de correa su funcionamiento representa la física básica de todas las correas de transmisión hoy en día se emplea muy poco debido a la existencia de las correas de sección trapezoidal Correas trapezoidales o en B su sección transversal es un trapecio esta forma es un artificio para aumentar la fuerza de fricción entre la correa y las poleas con que interactúan estas se fabrican usualmente en tela, refuerzo de cordón, algodón, rayón o nilón este tipo de correas se usan generalmente en bombas de agua, compresores de aire acondicionado y ventilador de enfriamiento Correas dentadas en general estas correas se utilizan en aplicaciones en las que se requiere una colocación exacta de los productos y un posicionamiento preciso de los componentes la sincronización se consigue al engranar los dientes de la correa en una polea de paso similar en una de las más comunes los métodos de transmisión de la energía mecánica entre un piñón de arrastre y otro arrastrado mediante un sistema dentado mutuo que posee la correa en los piñones impidiendo su deslizamiento este tipo de correas generalmente se usa más en la distribución de motores de automóviles Correas redondas su uso es escaso pero estas correas son apropiadas para accionamiento de poca potencia, aplicaciones de poca responsabilidad y en equipo de laboratorio estas son fabricadas de cuero, caprón, algodón y caucho y son útiles en transmisiones desalineadas Correas poli V son hechas de goma o poliretano, tienen ranura en forma de V longitudinales transmiten la potencia del motor por la fricción con la polea conductora estas correas proporcionan una gran flexibilidad y un gran rendimiento de energía ya que combinan los beneficios de las correas planas y trapezoidales ya que estas tienen mayor cantidad de canales, logran transmitir mayor cantidad de potencia en este tipo de correas al igual que como en la correa dentada se usan en vehículos solo que es más para polea con solo vistas Correas o bandas en la bonada estas correas están diseñadas para disipar el calor ayudando a reducir la fatiga de la maquinaria y con el material de poliéster o PVC tienen una elongación mínima resisten temperaturas desde los 17 grados bajo cero hasta los 80 grados celsius estas correas se pueden ajustar a cualquier longitud y adaptarse en cualquier transmisión con poleas en V además absorben hasta el 90% de la vibración alargando así la vida útil de los demás componentes de la transmisión Ventajas y desventajas ventajas una de las ventajas es que se puede unir el árbol conductor al conducido a grandes distancias otra ventaja es que su funcionamiento es suave, sin choques y es silencioso tiene diseño sencillo tiene una facilidad de ser empleado como fusible mecánico debido a que presenta una carga límite de transmisión ya que éste al ser superado produce patinaje respolamiento entre la correa y la polea su costo es relativamente bajo por su flexibilidad se puede conectar en ejes o poleas con disposiciones geométricas muy variadas desventajas la vida útil de la correa es relativamente baja es decir, necesitan un cambio periódicamente hay que tensar las correas periódicamente o supervisarlas o chequearlas no pueden trabajar en ambientes corrosivos ya que se degradan y esto a la vida útil la reducen más de lo normal las correas tienen límites de esfuerzo y operación que éstos al ser sobrepasados tienden a sufrir deslizamientos de la correa a la polea también pasa cuando las poleas y las correas están contaminadas cuando tienen grasa, aceites, polvo, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!